CSI de Zamba Justicia a la tica Todavía no entiendo cómo se ahogó en un jacuzzi Joseph, el asesino lo tiró ahí Eso es lo que el asesino quiere que pensemos Cuando en verdad, él es su propio asesino Estás muy pollo Se llamaba Gregorio Castillo El dueño del motel dice que la víctima frecuentaba mucho este lugar Y siempre muy, muy bien acompañado Entonces parece que tenemos a un hombre que sufría de depresión Joseph, él venía con una... Mira ahí, en el fondo del jacuzzi Apaguen las burbujas, por favor ¿Ves el cuchillo? Claro, claro El ADN del asesino debe estar ahí Paul, resolver crímenes nunca es tan fácil El asesino lo dejó ahí para desviarnos la pista Pero no somos tan estúpidos En cambio, mira lo que tenemos aquí ¡Cloro! Quiero que examinen una muestra de agua de este jacuzzi Tomé el cuchillo Ahora está en mi cocina Me hacía falta uno Aproveché el descanso de la investigación para visitar a Yesenia La secretaria de Don Jeff Hola, Titi ¿Y cuántos casos resolvió hoy? Pues le mentiría, Yesenia Ya perdí la cuenta Cuénteme, Titi Cuando le disparan la cabeza a los criminales Se nota su sufrimiento mientras se va por la boca Pues... Este... Cuando... ¡Joseph! ¡Joseph! Al fin te encuentro Tengo los resultados de las pruebas Lo que había en el jacuzzi era semen Sangre de la víctima y de otra persona que no es importante Y bueno, cloro Bingo Si había cloro a la par del jacuzzi Y cloro dentro del agua del jacuzzi Solo tuvo que haber sido una sola persona El limpia jacuzzi de ese motel Caso cerrado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!